Maybor, vamos a hablar de esa noticia que ha salido, que dicen que se van a publicar en breve el escrutinio en Arizona y que se puede confirmar el robo de las elecciones, ahí lo tenemos. Maybor, ¿qué sabes sobre este escrutinio en Arizona y si ese escrutinio, cuando se sepa o si ya se sabe, va a dar ya resultados que nos dejen a las claras que Biden, pues lógicamente ganó de forma fraudulenta? Mira, en Arizona están pasando cosas que muy probablemente se vayan a conocer en el futuro. Hasta el momento la auditoría que se está haciendo en Maricopa ha sido obstaculizada en diversas ocasiones por los miembros del Partido Demócrata. En estos momentos la situación está paralizada porque los miembros de la Junta Electoral, que son demócratas, se niegan de manera rotunda a entregar los routers de las máquinas que sirvieron para contabilizar los votos. Esto en paralelo a las denuncias que se han hecho sobre votos falsos, votos de personas muertas y votos fantasmas. Es decir, hay una serie de irregularidades que se están estudiando y que lamentablemente en el proceso que se hace para aclararlas y para que se le permita a la ciudadanía tener confianza en las elecciones, no se puede hacer porque ellos se niegan a entregar los routers, que son los mecanismos que tienen los auditores para poder revisar exactamente, uno, si las máquinas estaban conectadas a servicios de Internet, cosa que está prohibida por la ley. Y dos, si en ese proceso hubo una tergiversación de la data de tal manera de favorecer a uno u otro candidato. En estos momentos el Senado de Maricopa, de Arizona, estuvo seleccionando una serie de elementos que están establecidos en la ley para que se le obligue a los miembros de la Junta Electoral que entreguen la información a través de una solicitud de la Corte. De lo contrario, podrían ser penalizados a través de lo que establecen las normas. Y esto llama mucho la atención de los expertos, ¿por qué los miembros de la Junta Electoral no quieren entregar los routers para que se termine de hacer la auditoría en uno de los condados más grandes de Arizona? Nadie entiende por qué, las respuestas son muy fallantes. Uno de los miembros de la Junta Electoral que se niega a hacer la entrega y que es del Partido Demócrata ha señalado que con la entrega de los routers se estaría entregando información privada de los ciudadanos. Este alegato también ha sido descartado en la Corte por los miembros del Senado, así que estamos a la espera. Mucha gente tiene los ojos puestos en Arizona para ver qué es lo que va a pasar. Los resultados de esta auditoría forense van a implicar también para los estados que fueron señalados como descrutinios falsos a lo largo de las elecciones de noviembre 3. Y bueno, estamos a la espera. La ciudadanía no está creyendo mucho en esta historia, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.